¡Cumbia! ¡Pero pesa! ¡Dicen! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos a ver la pareja! ¡Se llama el juguito de piedra! ¡Santaza! ¡Santaza! ¡Y pisos con tambores! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Así, así, cumbia! ¡Vamos a ver! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Que chus! ¡Que se lleva bailando! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Para el chaval y los matitos que es! ¡Sobroso! 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 ¡Golices! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Quién, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Que le volaremos ese de la delicia! ¡Todos está clarita la reina! ¡Uu, uu, uue! Así, así, así. Así, así, así. Así, así. Así, así. Así, así. 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 Así.